Bien, ¿les parece que pasemos a sin link? Está bastante claro cómo funciona el webinar, ¿no? Sí, sí, sí. Es súper intuitivo. Es muy intuitivo, es muy de trabajar sobre las secciones. Se pueden cargar imágenes a otra sección. La otra, y con el tema de las imágenes, un tamaño un poquito grande, no tiene problema, ¿no? Se podrá leer. A mí me preocupan las letras del cómic y eso. Sí, eso tienen que tener cuidado por el tema de cargar. Yo no sé cuánto te deja en la versión gratuita, cuánto te deja cargar en términos de si ponés video, imagen. ¿Cuánto tiene para que uno maneje el tema de resolución? Tratemos de poner las mejores resoluciones. Si vemos que se traba, hay que pensar en bajar algo. Pero en principio tratemos de experimentarlo mejor. Rapidísimo, vi esto. ¿Estoy mostrando? No. Ah, no veo. ¿No estoy mostrando? No, no. Ahí va. No, esperen, esperen. No puse el sonido. Ahora sí. Ah, sí. ¿Están viendo? Bueno, esto... Esperen que me trae con sonido. Esto se lo ponía como un ejemplo bastante interesante. Lo descubrí hace un ratito, así que no tengo ni idea. Pero por lo que veo es muy interactivo. Está mucho con la estética, este tipo de videojuegos. Y fíjense que tiene... Si no es un web, no es una muy parecida. Lo que pasa es que como estos pagos, le pueden sacar el... Ajá. ¿Sí? Si no es una web, si es un web, no es uno de los parecidos. Hay muchos. ¿Sí? Pero fíjense que se maneja con criterios muy similares. Sí. Bien. Digo para que después... Yo se lo subí esto por el grupo. Para que lo tengan de referencia también de cómo orientar. De cómo se podrían ver las imágenes. De cómo se pueden ver los elementos interactivos. Los que linkean. Todo, ¿no? Fíjense cómo tiene toda la información. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, elige, por ejemplo, el lenguaje. Bueno, todo eso. No lo vamos a ver ahora. Me gustaría que veamos un ratito de Singling, que es reinteresante. ¿Se está viendo? Bien. Sí, sí, se ve. Perfecto. Lo mismo, con el mismo correo que ustedes van a crear, todo lo que vayan a entrar en términos de aplicaciones, de sitios, de todo, el mismo correo, van a crear una cuenta Singling. ¿Tienes? ¿Tienes? Sí. Este que yo creé para todos, para la página y eso. No, este es otro. No es web, no. No es lo que estábamos recibiendo. No digo que... ¿Vos dijiste con el mismo mail? Con el mismo mail. Sí. El mismo mail. Este, digo. Que usemos en... Un mail para todas las aplicaciones. Exactamente. Después, ¿se puede volver a compartir todo eso? Sí, claro. De hecho, ya está compartido, inclusive, desde junio, para ahí debe estar, que hay una consola de aplicaciones. Después lo vamos a ver en el sitio donde está. Bueno. Pero, simplemente para que ustedes vean... Tiene que ir a este, ¿no? Singling. ¿Lo ven ahí en pantalla? Sí. Sí. Como yo lo tengo y no quiero que me haga despelote de cosi y demás, no voy a crear todo de vuelta porque esto siempre después se te hace un lío barro. No las cuentas. Pero ustedes cuando vayan a entrar, la única, pero la única precaución, y esto está grabado, así que por favor, o anoten. La única precaución que tienen que tener en cuenta es no ponerse como estudiante. Se tienen que poner como docente. Cuando les dé las opciones de crear la cuenta y el perfil, tienen que elegir school o teacher o como sea que está. ¿Sí? Después si pueden también ahí mismo el tema del idioma, cambiar el idioma, con lo castellano, obviamente. Pero nunca poner estudiante, porque después el estudiante lo que hace es pedirle que un docente los invite. Y ahí sonamos. ¿Entiendes? O sea que cuando ustedes se crean la cuenta, sí o sí, school, teacher, por ahí va. Que no nos pase como con el tema de la marca de agua. Es una precaución que tienen que tomar antes. Cuando se está creando la cuenta. Cuando están creando a nivel de usuario que tienen que generar el usuario, la contraseña y todo eso. Siempre school, les va a dar opciones. Hay como cuatro, profesional, school, estudiante. Siempre school o teacher. No me acuerdo cómo está, school o teacher, pero les dice educador. Nunca estudiante. ¿Quedó claro eso? Vamos a trabajar sobre uno que ya está hecho. Esto es así. Esto es un video, pero puede ser una imagen o puede ser otras opciones. Acá tienen para poner pantalla grande. ¿Sí? ¿Cómo se vería algo así? ¿Ven acá? De hecho se lo tengo que eliminar porque... ...se había otorgado la frecuencia en el 69 y... ...verano en la Televisión Pública Pampeana. Nuevos programas se suman a nuestra pantalla. Televisión Pública Pampeana. Un canal donde mirarnos. ¿Están viendo? ¿Qué pasa cuando cierro la entrada que abro? Tiene muchas entradas. Ya le voy a explicar dónde. Se vieron. Cierro. ¿Y qué pasa? Ya se habían empezado a hacer primeros trámites. Se sigue reproduciendo. Sí. Las entradas están o al frente, a mitad de pantalla, los íconos que están animados, que duran, este fragmento duran, de acá a acá más o menos. O pueden directamente ir por el recorrido interactivo tocando abajo. En la lista de reproducción tiene estos nodos. ¿Los ven? Sí. Cuando uno... Un canal donde mirarnos. El recorrido interactivo tiene para ser una pequeñita galería de imágenes, depende del layout que uno le aplique, el formato, la configuración de imagen que uno le aplique, y si no queda una sola. Tiene para subir un audio, como ven que cada vez que yo toco hay un audio que salta. Ese audio puede ser subido de la computadora como MP3, mejor para que no sea muy cargoso, o puede ser algo que ustedes graben, o pueden ser que lo graben ahí mismo, digo. Con la precaución de que si van a grabar, ponen el micrófonito para grabar, como les voy a mostrar ahora, nada, no estén tres minutos dejando correr el tiempo porque graba todo. Y si no, lo producen antes, lo dejan como MP3 y lo suben. Lo cargan. Miren por ejemplo. Con transmisión en vivo e indirecto por la televisión pública pampeana desde la localidad de Miguel Riglos, le damos la bienvenida. Si yo voy al elemento que se puede linkear, voy a cualquier lado, ¿sí? El acto central conmemorativo... Cierro, sigue el audio. Cierro, corre el video. ...pare sin difundirse... Bienvenidos a Abraza a los Nuestros. Hoy, como ustedes... ¿Se dan cuenta? Bien, ¿se entendió, no? Cada uno de los techos de la casa y sacando la tapa de los... Esto es como se ve. El tema es ahora cómo se edita. Ustedes pueden cargar imagen, audio o lo que sea. Esa parte me gustaría mostrársela, pero... Me temo... A ver si puedo... Mejor a ver esto. Bueno. Los tanques y enseñándole a los chicos cómo se limpiaban los tanques. Acá yo estoy trabajando si uno ya ha hecho. Ya después vamos a entrar a ver cómo llegamos a esto. Pero fíjense. Bien que acá está el botón de editar. Esto lo va a manejar... No. Porque estamos en la versión gratuita. O sea que el que tiene el enlace, entra en la cuenta y edita. Puede entrar cualquiera. El tema es que siempre va a ser desde un solo lugar. No es colaborativo que puede estar desde varias máquinas a la vez. Eso me refiero. ¿Me siguen ahí? Otra cosa importante. Fíjense en la configuración de privacidad. Yo la puse en público. Que es la forma en que cuando uno toca el enlace o está envivido o lo que sea. Accedés al contenido. Si está acá. Que es por defecto como les va a parecer. Solamente la va a poder ver gente que está asociada a esto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces siempre tienen que entrar ahí donde acabo de ir y poner en público. Guardar en público. Nunca dejarlo en como está por defecto que es ahí en mi organización. Lo cambio a público, lo puede ver cualquiera. Lo pueden renombrar. Esto está buenísimo. Van a reemplazar la imagen que trae por defecto, que es la de la marca, por una propia. Para que cuando el video esté por arrancar. Ahora ya está en modo como para ver. ¿Pero vieron cuando estaba por arrancar que tenía la imagen de Canal 3 y estaba el play al medio? ¿Vieron? Sí. Bueno, ustedes pueden ahí, en reemplazar la imagen de miniatura, por ejemplo, poner esa imagen que acá, no sé, la tox y la máscara, pueden poner ahí. Entonces el Synlink va a estar con esa imagen de fondo antes de empezar. Si quieren, lo eliminan, mucho cuidado con eso. No lo van a poder descargar porque esto pide plata. Lo pueden copiar para hacer algunas modificaciones en una misma base. Y esto es estadística, nada, es para ver simplemente el tráfico de gente que lo mira y eso. Le pueden cambiar el nombre. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Fíjense lo lindo, lo fácil y lo completo que es para editar. Edito. Acá está el primer nodo. De hecho, este nodo lo usé para mostrar y hacer cualquier cosa. Vamos a sacarlo ya mismo. Miren, yo ahora voy a eliminar la etiqueta porque no me sirve esto. Fue prueba y quedó nada. Acá es para subir el audio. Si yo pongo acá, me va a pedir que meta un archivo de audio. ¿Se entiende? Subiendo. Bienvenidos a Abrazo. Listo. Si pongo por acá, voy a grabar. O sea que todo lo que yo diga se va a estar grabando. Corto. O sea que todo lo que yo diga se va a estar grabando. Si ustedes quieren, esto funciona como mini galería. ¿Sí? Si ustedes le dan ahí, van a subir otras imágenes. Y va a haber más galerías. Y si le dan al medio, se va a ver completa. Si van acá arriba, van a acceder a todos los formatos de ícono. Inclusive hay uno que está buenísimo abajo, pero es medio complicado porque es una extensión muy de ellos. Que es que uno puede subir, como en este caso, puede subir un logo propio. Un formato propio. No estos íconos. Pero eso después me tengo que acordar cómo era porque esto se genera con una extensión. Y nada, hay que hacer algo. Si no, ponen los elementos que traen. ¿Me siguen? Acá, se puede ver el layout. ¿Qué quiero decir con layout? Ya van a ver. ¿Ven esto? Se puede ver así. Este es el que permite la galería con varias imágenes a la vez. El resto no. El resto deja imagen única. Por eso hay que ver cómo uno lo quiere presentar. Acá, en el título. ¿Lo conocían? Se murió, pobre. No, yo no lo conocía. Excelente entrevistador de la televisión española. Pasó mejor vida. Gracias. Si yo le pego el enlace. Va a pegar el enlace. Pero también puedo cambiar el texto del enlace. Lo puedo personalizar. ¿Sí? También puedo tener una mínima edición. ¿Sí? Uno podría inclusive ponerle también en la... Bueno, ahí falló. Pero también podría ponerle en la descripción un enlace. Yo no lo hago porque ya lo tengo acá. Es como redundante y no tiene sentido. Viñetas y numeritos. ¿Sí? Pero... La idea es que uno pueda presentar contenido interactivo. Cuando terminó de editar todo, tiene dos opciones. No me gusta el divino etiqueta. Me gusta hecho. ¿Sí? Si ustedes ven, va a estar ahí. ¿Lo ven? O sea que todo lo que yo diga se va a estar grabando. Y divino etiqueta. No está. ¿Vieron cómo... Qué fácil que resulta para laburar? Qué intuitivo. Voy de vuelta. ¿Cuándo está en modo de edición? ¿Me siguen? ¿Están ahí? Yo no sé si me escuchan o... Sí, sí. La autor. La autor. La autor. Digan cada tanto algo porque si no pareciera que estoy así con los fantasmas de la ópera hablando con un film. Ahí va. Entro a la etiqueta. Yo siempre elijo este porque es el que me permite todo. Lo que acabamos de ver. ¿Sí? También están otras opciones. Por ejemplo, la más sencilla que es simplemente... Pero no me da más. Es una etiqueta de texto. Nada más. Lo único que puedo hacer es ponerla en cursiva o negrita. ¿Sí? La otra es insertar. Por ejemplo, cualquier Geniali o otro sin link u otra cosa que tenga código embebido. Acá. Lo único que me va a permitir es poner... Cambiar el ícono. Y ponerle un código embebido. ¿Sí? También dice URL. Y después tiene estos que lamentablemente cuando los probás son medios... Que a veces no funcionan porque para mí tienen que ver con el tema de... ¿Cómo se llama? De que estén pagos o no. Hay un texto. Eso estaría buenísimo si funcionara bien. ¿Por qué? Porque hacen contenido interactivo. ¿Por qué? Pero después cuando uno completa estos campos, realmente después no termina pasando, termina dando errores. Acá supuestamente tendría opcionales. Yo puedo poner opciones falsas. Pero ven lo que pasa, se va al cuadro. Entonces termina siendo que no se entiende bien cómo se usa. Por lo menos yo, si después lo quieren ver. Lo quieren... Perdón. Es... Y la respuesta equivocada. Acá era. Esta funcionara, estaría genial. Vamos a probarlo. Pero otras veces que he querido, siempre tiene algún... Voy a poner hecho. Y ya cuando le pongo hecho desde acá abajo también, ya queda. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? No... No termina funcionando. No termina... No está bien hecho. O tendrá... O capaz que tiene alguna trampita para... Que si no, no estás en la versión paga. No sé. Nunca lo puede escular. Estaría bueno que por ahí lo prueben. Y a ver si funciona. Porque está re bueno como contenido interactivo. Que alguien tenga que desde la audiencia. Completar la respuesta correcta para seguir. Pero bueno. Tampoco te deja muy claro para dónde seguís. Si es que sigue al resto del... Del resultado del video. Bueno. Pasa eso. Una pena porque bueno. Ahí no... Nos quedamos como... Con una parte que está re bueno quizá. Y no sabemos cómo encararla. Voy a editar. Un poco lo mismo con crear encuesta. Según hace que le agregamos el ícono. Dice que una opción por línea. Dice que una opción por línea. Vamos. Hecho. Vámonos a la falsa. Perdón, perdón, claro Esto es de encuesta No es como el otro recorrido Esto es Las soluciones que vos le ponés Puse esa Completó al 100% Pero, ¿cómo hago para que? Es raro Que pueda optar Para poner porcentajes Y ya ahí quedó Por eso les digo que para mí Está un poco A propósito Como que falla Para que Debe ser que uno se impaga Capaz que funciona todo Idea de mi hipótesis No estoy seguro Habría que elaborarlas Pero bueno Vieron que tiene bastantes opciones Salvo esas que son más raras Que no estarían funcionando del todo bien O no se entienden Pero el resto está Bastante claro ¿Cómo se usa? ¿Vieron? Después Ustedes vean Dentro de Yo creo que era por junio Antes del receso Antes del receso Acá está Once de más En realidad ¿Ven? Acá tienen El visme En alguno Está En alguno está el SILINK No, no está con Para reconocerlo Hay que Esto Está bueno también La infografía Del espectro chart Está muy buena Con la infografía Se pueden Para hacer Infografías Lo que son Mapas Videos Tablas Todos elementos Que pueden ser Agregados Esto es para Video de YouTube Pero por ahí Lo más conocido Fíjense que hay Un montón De tutoriales Para muchas Muchas cosas Para Filmora Para Genial Uno de estos Y creo que es de Agite igual Es Y en alguno En esta oportunidad Vamos a trabajar Con Pouton Así que vamos a iniciar El tutorial Como siempre Pouton está muy bueno Accediendo O sea que Esto cuando arranque Recién va a aparecer Y así hasta que Aparezca El cine Está Estoy seguro Que está Canva También re buena Jugaría que está Por ahí anda Bueno Ah Pai 3D Este Después Mirenlo Porque No sé si lo mostré Alguna vez ¿Se acuerdan? Les va a reservir Sí, sí Nos mostraste Una batería importante Les va a reservir Para lo que quieran hacer Pueden jugar mucho Con eso de lo 3D Ustedes crean Un entorno Frente a la pantalla Y después Juegan con los bichitos Interactuando Poplet De mapas Y será El día Que me ha dejado Hasta el último Maze Me dejaste el último No sé No lo encuentro Maze Lo vimos Alguna vez ¿Sí? Sí Al enlace de los juegos Tal como quedó Enlazado Y hace que Deshacer lo que nos gusta Sí Ahí tenemos La figura Original Bueno En alguna está chicos No, por más tiempo Que es justo No, no Estoy Dele, dele Y no ¿Cuál no toqué? ¿Cuál no toqué? La menos información posible Otro Acá está Sí, la entrada Sí Sí Ahí Les aparece Esta dirección Que es la que tienen que Yo lo que voy a hacer Es salir de las que ya tengo abiertas Voy a pedirme Registrar Con otra cuenta Que es lo que tienen que Ustedes que hacer Nos encontramos con esto Muy, pero muy importante Ustedes se van a registrar Para que después puedan compartir Usarlo bien Sí Un recurso Como docente ¿Por qué? Porque si ponen como estudiante Acá Continuamos Acá En estos pasos Que son aleatorios Simplemente Ustedes busquen La modalidad De meter La menos información posible Otro Cursos online ¿Sí? Fíjense que estamos evitando Digamos poner datos Y acá van a poner Cualquier nombre Genérico En mi caso Voy a poner Lauta Un nombre de la escuela Ustedes van a poner Colegio ¿Sí? Y nada más Fíjense que ya con esto Les va a permitir Crearse una Una cuenta Docente ¿Sí? Que después Es la que les permite Justamente hacer las cosas Las otras Las estudiantes O las comunes No tanto Así que por favor Van a registrar De manera tal Que registrar Con los docentes En el proceso En el video Hecho esto Nos encontramos Justamente Con Esto ¿No? Directamente Continuar Y cuando le damos Continuar Vamos a ir Justamente Ya al entorno ¿Ven todas las opciones ¿Ven todas las opciones? Este Es el que yo elegí 360 O recodilio virtual O pará Perdón Perdón Creo que era este Video interactivo Creo que era este Hay muchos Hay muchos Pero algunos requieren Justamente El tema De los De los lentes Que yo no No tenía todavía Tenía que probar Algún día Tiene infografía Solamente imagen Imagen 360 Showroom O exposición stand Este también Está bueno para probar Mapa o vista aérea Y ahora Hoy Este es viejito Con lo cual Ahora hay uno Que es 3D Pero que no Tiene también Una extensión De archivo Bastante rara Que seguramente Te exige ir a comprar Digamos Los modelados 3D Que trae Sería buenísimo ¿Me siguen ahí? Propio de la herramienta Uno podría Digamos Esto salir Pero una exposición Digamos Con 15 opciones Digamos Sillas ¿No? Que tienen Lo fácil Traer una imagen Vamos a continuar Continuamos Y acá nos da Un El que quiera Pero Para explicar Digamos Uno fácil Imagen Continuamos Y acá nos da Está en inglés Así que No le vamos a dar No le vamos a dar Vamos a continuar Y ya accedemos Directamente a la herramienta ¿Y qué vamos a hacer? Bueno Vamos a traer Una imagen ¿Sí? Que la podemos traer De varios lados Fíjense Google Drive OneDrive Repositorios Un diseño de Canva Desde esta aplicación Pero si no Desde la Compu ¿Sí? Que es lo más probable Que ocurra Vamos a la Compu Y traemos Una imagen cualquiera Yo la elegí Esta Ya la conocen seguramente Se cargó Se cargó Entonces ya podemos continuar Porque es la que va a quedar Como lienzo De toda la producción Fíjense Continuamos Y ahí ya quedó ¿Sí? Entonces simplemente Hacemos un doble clic ¿Sí? Y ya nos quedó La imagen para ser editada Acá ya está presentada Para empezar a ser utilizada ¿Cómo? Bueno Acá está el lapicito Editar ¿Vieron que cambió Un poco La interfaz Desde que yo grabé esto Hasta ahora Pero es lo mismo ¿Vieron cómo se hace? Sí Eso lo tenemos En el Classroom Uno Exactamente Sí está En esa consola Está todas las aplicaciones Yo no me acuerdo En cuál entré Cuál hay que ir tocando Hasta lo de recién Ayer estuve entrando Y vi unas cuantas Esta la había visto Perfecto Entonces ya digamos Me parece que Tendríamos que llegar A la conclusión De cuál estar No Yo diría que En función de la que vayan a hacer Que prueben ¿Por qué? Porque al ser multimedia Pueden unir unas con otras Ah bien Enlaces O mediante Los códigos embebidos Uno por ejemplo Arranca Desde el SingLink Uno de los Ingresos Te lleva a otro lado Al SingLink Podés insertar Por ejemplo Un Geniali Del Geniali Podés linkear a otra página Que sea un Prezi O un Poutune ¿Se entiende? Sí O un video de YouTube Entonces Pueden hacer como recorridos Interactivos Que el usuario Como que vaya Que haya opciones Para elegir Y el usuario vaya Recorriendo Y lo que pinche Digamos Se encuentre con Una historia Con una narrativa Con una tienda Con el desfile Con la variedad de imágenes Con lo que sea O sea Ustedes van a tener Distintos recorridos Desde como ustedes Alojaron En el WebNode O si entraron Por ejemplo Por alguna de estas Y después siguen Desde una vez Les lleva Y hace otro recorrido Más Se quiere Aleatorio ¿Entienden? ¿Para qué? Para que no sea Como un recorrido Narrativo Cronológico U ordenado Jerarquizado Por ustedes Previamente Sino para que sea También Entradas aleatorias Que la audiencia Elija el recorrido Que quiera hacer O mira hasta donde quiere Lo que tiene que estar Es que cada uno Linquee con el resto Para que no se termine El recorrido O que en todas Acá El fin del recorrido Sea El cansancio De la audiencia No que se termine Perfecto Bueno Más o menos De lo que De lo que Estuvimos explicando Queda para Para que ustedes Ya puedan empezar A ordenarse Empezar a alojar En el web Los contenidos Y empezar a trabajar En aplicaciones La clase que viene Si quieren No sé si el viernes No, el viernes Estamos estereados Nada, tienen la plata Nada que ver El miércoles que viene El miércoles que viene Podemos hacer Un tutorial de Powtoon Y alguna De tipo Infografía ¿Les parece? Bueno Ok Y tener siempre Una serie de tutoriales Por jornada Para que ustedes Vayan repasando Cómo funcionan Las aplicaciones Y las puedan utilizar Ok Por ejemplo Que Por ejemplo Imaginen un Prezi El Prezi Ustedes se pueden Filmar en el Prezi Yo creo que se lo mostré Alguna vez No me acuerdo Pero seguro que se lo mostré Se pueden filmar en el Prezi Y que el Prezi corra Está Se ven ustedes Y se ve el Prezi corriendo Imagínense Algunos de ustedes Vestidos Con los mamelucos O con la máscara O lo que sea Y armando desde ahí Una cuestión interactiva Explicando algo ¿Se entiende? Las posibilidades Finitas Bien Preguntas Hasta que se nos termine Nos quedan Un minuto Dos minutos Un poquito menos Alguna pregunta Y ya cortamos con esto Por hoy No Por mi cuenta Me siento No Si sos que No le queda ni una pregunta Soy un genio No puedo creer Los genios que soy No se me ocurre ahora Tengo un montón de preguntas Pero hasta que no me meta A tocar Yo de educadora Me digo como que no Me voy a preguntar pavada Prefiero probar y ver Y cosas te consulto Está Está Pero digamos De lo visto hasta ahora Más o menos entendió Por dónde iba Qué cosa va Sí Aparte El otro día En realidad Me puse a entrar en todos Y ahí entendí bien Bien Como tiene que ser No los había chusmeado del todo Algunos que son mejores O más fáciles de quitar Otros muy desordenados Por ejemplo Este último que nos mostré Para mí Me es muy desordenado Pero ¿Cuál sería el último Que te mostré? De navegar Para mí Pero bueno Por ahí Es que yo Soy así De torpe Pero me gustaba más El primero Que nos mostraste ¿El sin link? Sí ¿Cuál decís? El último El último que vimos Que era No me sale en inglés Empieza con El sin link No me gusta No sé por qué Ah bueno Pero Me parece incómodo Para Como generacionalmente Hacemos más cajas cuadradas En nuestras generaciones Más cajas cuadradas Hasta que uno Empieza a romper Porque en la cabeza Cuesta Esto de que sea tan Tan digamos Acá para allá Era mejor estéticamente También estuve navegando En uno de ellos No era el de Sócrates ¿Cuál fue el que usó? Y no No me No me gustó Pero Bueno Pero por ejemplo Vayan eligiendo Se nos corta Hablo hasta que se corte Olen